...que es una empresa inmobiliaria, o sea, de bienes, que está teniendo mucha rentabilidad y también tenemos Ledesma, que es una empresa de acá, de la provincia de Cucuy, en la cual podemos invertir. Y ahora siempre se piensa, ¿no?, que los momentos de crisis son muy complicados hasta poder salir del mismo, ¿no? Pero, ¿es un momento oportuno también poder invertir o poder crecer económicamente en estos momentos de crisis, sabiendo cómo invertir, sabiendo dónde depositar la plata, los ahorros? Sí, la verdad que ahora es una buena alternativa poder comenzar a invertir en bolsa, porque hay que aprovechar la caída que estamos teniendo, porque siempre después de una caída económica o una caída social, comienza una mejora, y eso es lo que está pasando en el mundo. Hay muchos países que ya salieron de la cuarentena y están comenzando a funcionar con normalidad, entonces están comenzando a tener más rentabilidad y más ganancia. Hace falta confianza y un buen asesoramiento, ¿no? ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde podemos ponernos en contacto con ustedes? Nos pueden buscar por las redes sociales, en el Facebook es FL Bursátil, o si no, por el blog, que es flbursátil.com. También la empresa ahora se encuentra dictando cursos virtuales, lo cual es una muy buena alternativa para poder capacitarse y tener más conocimiento en lo que es el mercado. Emilce, muchísimas gracias por el contacto. Bien, gracias, chao. Hasta luego. Gracias.